Hoy se cumplen 447 años de la fundación de nuestro bonito León, conocido como la capital mundial del calzado, gracias a las órdenes del virrey don Martín Enríquez de Almanza, quien fundó la ciudad el 20 de enero de 1576. Con el nombre de Villa de León, lo que después pasó a ser León de los Aldama en 1830, su principal actividad económica de aquellos tiempos era la agricultura hasta el siglo XVII, cuando la artesanía y la fabricación de calzado empezaron a competir con ella, por lo que en los años de la postrevolución se logró prosperidad, progreso material y crecimiento demográfico. Para inicios del siglo XXI, además de girar en la cadena productiva de cuero, calzado, proveeduría y marroquinería, León es una ciudad en continuo progreso, y estamos muy contentos de ser parte de esta ciudad, que se distingue por sus grandes ferias y su gente trabajadora, de su imponente arquitectura en donde encontramos miles de historias y su tradicional industria zapatera que hacen esta ciudad tan especial. ¡Felicidades León!